¿Cuántos? O le doy por hecho que se refiere a este ¿Subes? No vas... ¿Este túnel lo usas para el contragando? Sí. ¿Cosas ilegales? A veces. ¿Has traficado con niñas? No, es la primera. ¿Entonces qué hay entre Marlene y tú? No lo sé. Somos amigas, supongo. ¿Amigas, eh? Eres amiga de la líder de los luciérnagas. ¿Qué tienes, 12 años? Conocí a mi madre y ha estado cuidando de mí. Y tengo 14, aunque eso no tenga nada que ver con nada. ¿Y dónde están tus padres? Uy, perdón. ¿Dónde están los padres de todos? Los perdí hace mucho, mucho tiempo. Así que en vez de quedarte en el colegio, decidiste huir y unirte a los luciérnagas, ¿no? Mira, no voy a decirte por qué estás traficando conmigo si es eso a lo que quieres llegar. ¿Quieres saber qué es lo mejor de mi trabajo? No tengo que saber el porqué. A decir verdad, me importa una mierda lo que hagas. Vale, genial. Bien. Si tú ves ese 17-17 me asusto. Es que me acuerdo solo del final del juego. Hecho. Pero es que es muy bonito el juego. ¿Qué haces? Pasar el rato. Bueno, ¿y entonces qué hago yo? Seguro que te las ingeniarás. Tienes roto el reloj. Hablas en sueños. No odio las pesadillas. Sí, y yo. ¿Sabes? Nunca había estado tan cerca del exterior. Qué oscuro está. No puede ser peor fuera. ¿Verdad? ¿Por qué te buscan los luciérnagas? Hola. Siento el retraso. Está plagado de soldados. ¿Y Marlen? Se recuperará. He visto el material. Hay mucho. ¿Quieres hacerlo? Sí. Vamos. ¿No te es raro que nos hayan encargado hacer su entrega? Lo quería hacer Marlen. No éramos su opción favorita. Ni la segunda tampoco. Ha perdido muchos hombres. Si no hay otra cosa... Tan solo esperemos que haya alguien vivo para pagarnos. ¿Alguien habrá? No tienen nada. Toma la novedad. ¿Eh? Ay, vale. Triángulo. Ah, vale. O sea, tienen que ser siempre en el mismo sitio. Digo, ¿es que eres la hija de algún alto cargo? Sí, algo así. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Si todo va de acuerdo con el plan, deberíamos entregarte en una. Feliz, en cuanto salga, necesito que nos sigas y que no te separes. Sí, claro. Creo que es al principio. Sube y mira si está despejada. Cuando te explican el por qué es tan importante la niña. ¿Es al principio o casi al final? Tengo ganas de que salga el dos también. Ve con cuidado. Esta lluvia no nos va a ayudar. Me cago en... Estoy en el exterior de verdad. Sí, niña, sí. Es súper mona. Y si le... Y si la ciegas, la ciegas de verdad. No hagas ninguna tontería. Venga. Daos la vuelta de rodillas. Escanéalos, yo aviso. De acuerdo. Manos en la cabeza. Aquí Ramírez en el sector 12. Solicito recogida para tres transeúndes. Entendido. Mira a otro lado. Podemos pagar el periodo. Cállate. Estoy alto de esta mierda. ¿Cuánto faltará? Dos minutos. Perdón. Joder. Pensaba que solo íbamos... ...a inmovilizarlos. ¡Mierda! Mira. Dios santo. ¿Marlene nos engañó? ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada. ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate, rápido. Mirad esto. Me da igual cómo te infectarás. Tiene tres semanas. No, todo el mundo se transforma en dos días. Deja de mentir. Tiene tres semanas, lo juro. ¿Por qué os iba a engañar? Sí. No me lo trago. Inmunidad. Mierda. ¿Dés? Corre. ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! Por eso es tan importante la niña. ¡Joder! Tengo dos uniformados muertos. Seguidme. ¡A deprisa! Cuando te dé la señal, corre. Señal, corre. Ya está. Ya. Corre. ¡Vamos, vamos! Cuidado con las ruedas. Cuidado con las ruedas. ¡Vamos! Se habrán pasado. ¡Hay que mirar las trincheras! ¡Quedaos atrás! No veo nada ahí abajo. Seguro que vinieron por ahí. Hasta que nos digan lo contrario, seguimos buscando. ¡Abajo! No dejéis que os vean. Vale, su patrón El patrón es fácil Solo que no sabía que con la... Abajo, no dejéis que os vean ¿Veis algo? ¿Qué tal pinta por delante? Por ahora, ¿qué? A eso no lo había visto Los oigo ahí delante Un momento Mierda, abajo Escuchados Va, va Podemos pasar por aquí ¡Venga! ¡Vamos, el IVA! ¡Venga! ¡Ay, mierda! ¡Otra patrulla! Todos abajo ¿Hay tantos ahí fuera? ¿Cómo vamos a superarlos? Todavía no nos han visto Demos un rodeo ¿Qué tal va? Son demasiados pies ¡Oh, Dios! ¡Ay, mierda! Están aquí dentro con nosotros Distráelos, si puedes Vale A lo mejor Si le reviento La esta en la boca Aquí sé que me nada Ah, a los NPT no... No lo sé No lo sé No lo sé No veo más voces ¡Mierda! 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 Soy... Hay que utilizarlo también Hay que utilizarlo también ¡Te agarrar, hijo de pico! ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! ¿La niña? ¡Eli! ¡Suscríbete! ¿Estamos a salvo? No, siguen por aquí Depende, para coger aliento Joel, mira a ver si hay algo útil aquí Claro, jefe Aquí hay cosas Ok ¿Veis? A través de esta tubería de arriba Podemos pasar por aquí No te alejes, Eli Vale Espera, espera Oficialmente ya están fuera Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿No, Tess? ¿Y qué? Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro ¡Que te den, tío! Yo no he pedido esto Yo tampoco, Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? Entiendo Pues sí Por aquí Si atajamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento al amanecer Esperemos Yo creo que los capítulos Los haré desde animación a animación Eh ¿No tiene modo foto? Eh, chip Pero... Nada Gracias. No quería justamente parar el juego, lo que acabo de hacer. Así que esta es la pinta que tienen estos edificios de... No necesito más fotos. Tengo muchas. A que sí, Ellie. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bombardearon a lo bestia a los alrededores de las zonas de cuarentena con la esperanza de cargarse a todos los infectados por... ...los cines. ¿Funcionó? ¿Qué demonios es eso? ¿Tes? ¿Lo has oído? Sí, pero sonaba bastante lejos. Mierda. ¿Estamos asentos? No. Por el momento. Vamos. Dios, menuda caída. Bueno, ahí está el ayuntamiento. Sí, tenemos que rodear esto. ¿Esta es la zona del centro? Lo era. Ahora es un yermo gigante. ¿Esta aquí se puede pasar? Sí. Por aquí. ¡Eh, Tess! ¡Voy! No sé si me fío. ¡Nam! Lo han desmembrado. Sí. No lleva mucho muerto. ¿Eso es malo? Sí, es posible. No nos entretengamos. Sí, porque eso quiere decir que hay infectados aquí al lado. No. 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 Por ahora, ninguno. Y ahora lo de operaciones de campo. Cordyceps, ¿ves? Ese es el nombre del hongo. Luego, después del directo, si quieres, informarte de este hongo. Parece que estos tipos la palmaron esperando refuerzos. Joder, chasqueador. Dios. ¿Qué le pasa en la cara? Eso es lo que te hacen años de infección. ¿Entonces están ciegos? Más o menos. A ver sonido. ¿Como topo? Si escuchas un clic, escóndete. Así es como te ven. Mierda. El edificio parece que va a venirse abajo. Cuidado con la cabeza. No lo haría. No lo haría. No lo haría. T155. Miguel determine. Q1, 13, 15, 15, 15, 15, 15, 15... ¿Estás bien? No. PolidMaybe todas las pisazadas, no lo haría. Stop wanting a ir a la cabeza. No lo haría. Ay, por favor, hombre. Cue el Dicepil. Todavía no se fabrica Oh, mierda Esto va a ser lo primero Esto lo quiero mejorar casi a tope Esto también Y esto también Aunque conociéndome Por fin Y la curación realmente no es lenta A esos trozos de mierda Los puedes matar rápido Con la cuchilla Espero que me merece la pena A ver, eso está Ha merecido la pena Ha merecido mucho la pena Traerme ahí un momento Tengo 15 Prefiero esto Porque esto lo puedo usar Como arma, melee Y como distracción Es un 2x1 Venga, larguemos de mí No sé por qué tanto miran Sí, ya está aquí Madre mía Algo Ahí arriba, mirad Sí ¿Dónde está colgando el tío este? Mira a ver si hay algún modo de pasar Vale Despejado Vamos, Eli Vale, arriba Vamos Ya está ¿Dónde vas? Vale Siguiente Vamos, hombre Dame la mano Vamos Vamos Vale Vale Chasqueadores Mierda Papa Papa ¡Gracias! Gracias.